¡Ja! ¡Hernando, desfeí, Benítez! ¡Cruzando los nuestros! No te vayas por favor, ven y hablemos No dejemos que se acabe nuestro amor Si tú sabes bien que tú y yo nos queremos Que lo nuestro fue un juramento ante Dios ¿Cómo es posible que porque los dos peleemos Por unos malditos celos se acabe esta relación? Si quieres volvemos a empezar de nuevo Porque de la tierra al cielo todo tiene solución Si un día dije que te fueras de mi lado Perdóname, te lo ruego y no te vayas mi amor Ay, perdóname por lo que yo hice contigo Perdóname y no te vayas mi amor Ay, perdóname una vez más te lo pido Perdóname, ese fue mi gran error No te vayas, no te alejes, no lo intentes No permitas que se acabe nuestro amor Yo te quiero, yo te adoro, yo te amo Si en mi jardín, tú eres mi única flor Ay, perdóname por lo que yo hice contigo Perdóname y no te vayas mi amor José Alfredo Garabito y Cristo Cardona Los filósofos de moda Gustavo Vergara Arrasola Gustavo Vergara Arrasola En Cogazucre Que bueno va, señor Ay, hombre No me dejes por favor, vuelve conmigo Yo no quiero que se acabe esta pasión Recapacita por favor, piensa en tus hijos Que son el fruto de lo puro de este amor ¿Cómo es posible que porque tú y yo peleemos Por unos malditos celos ellos paguen en terror? Si quieres volvemos a empezar de nuevo Porque de la tierra al cielo Tú tienes solución Si un día dije que te fueras de mi lado Perdóname, te lo ruego Y no te vayas mi amor Ay, perdóname por lo que yo hice contigo Perdóname y no te vayas mi amor Ay, perdóname una vez más te lo pido Perdóname, ese fue mi gran error No te vayas, no te alejes, no lo intentes No permitas que se acabe nuestro amor Yo te quiero, yo te adoro, yo te amo Si en mi jardín tú eres la única flor Ay, perdóname por lo que yo hice contigo Perdóname y no te vayas mi amor Ay, perdóname por lo que yo hice contigo Perdóname y no te vayas mi amor Ay, perdóname Dones, hotel o mercado Siempre firme Ay, perdóname por lo que yo hice contigo 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 Ay, perdóname por lo que yo hice contigo